¡Suscríbete al canal! 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 Manuel Santos, la urgencia de avanzar rápido en los acuerdos de paz porque los grupos armados ilegales están queriendo llenar los espacios nuevamente, digamos, de temas violentos. Vamos a seguir revisando, ya para finalizar con esta revisión rápida de los portales en Internet, en materia internacional. Ahí lo ven ustedes en pantalla, Rusia Today, nos apoyamos como siempre en Rusia Today. Militares rusos demuestran que extremistas sirios utilizan armas químicas en Alepo. Pero continúa, además, todo lo que tiene que ver con los fragmentos de las diferentes minas y los hoyos en Alepo y, por supuesto, los ataques que se están realizando por parte de diferentes países. Nosotros vamos a estar revisando, por supuesto, el resto de los titulares más importantes, no solamente dentro de nuestro país, sino fuera de nuestra frontera. Vamos a hacerlo con ustedes, muchachos. Barry Merlin, ¿qué nos cuentan? Ciertamente, un repaso informativo, un fin de semana bastante movido con notas internacionales como internacionales, señorita Merlin. Pero vamos a ver qué publica la prensa, comenzando con Ciudad Caracas, revolución a diario. Una cita textual del primer mandatario nacional, el presidente Nicolás Maduro. No permitiremos que la oposición se pare de la mesa. El presidente instó a la oposición a cumplir con los compromisos asumidos por parte de la mesa de diálogo. No veo que la oposición cumpla un solo compromiso y amenazan con levantarse de la mesa. No lo vamos a permitir, sentenció, tomando en cuenta que el diálogo es la vía para la paz y la democracia venezolana. Vean la fotografía. Lo mostramos la semana pasada cuando se inauguró el parque acuático en el parque Hugo Chávez. Bien interesante como los chipilines ya están gozando su primer fin de semana. Estudiantes marchan hoy a Miraflores. Hoy Merlin es el Día Nacional del Estudiante y lo van a celebrar directamente en el Palacio de Miraflores. Vean la fotografía. Revolución comunicacional. Venezuela, corazón indestructible. Una campaña que se arrancó a nivel nacional. Venezuela y Rusia profundizan alianza estratégica petrolera. Esto lo anunció tanto el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, en nuestro país, como el principal vocero de esa energía importantísima en el gigante ruso entre Rovnet y PDVSA. Hoy arranca la venta de entradas para el Festival Suena Caracas que comienza el 25. Es decir, el próximo viernes la tercera edición del Festival Suena Caracas. Espera y prométese Suena Caracas de este año. Vamos a tener otro pro en digital. Así es. Vamos a repasar entonces a esta hora últimas noticias que nos trae en su página principal. Lo siguiente que verán en su pantalla. Dice, división de la MUT afecta el diálogo. Esas son palabras textuales del presidente de la República que comenta lo siguiente. Dice, hay quienes quieren imponer la línea golpista, dijo el presidente Nicolás Maduro. Del lado derecho podemos ver Roy Chadleton denuncia boycott mediático. Abajo dice, Chubo admite que el juicio político no es constitucional. Una aseveración bastante interesante. Y en la gráfica principal se montan rumba, nunca nueva en campaña. Montan rumba por nueva campaña. Si no me equivoco, esto es en la avenida Bolívar de Caracas. Bueno, se movilizó todo el pueblo comunicador. La triángula invertida de la comunicación decía el comandante Hugo Chávez. De las redes a las paredes, de las paredes a los medios. Es parte de la comunicación. Vamos entonces con el Universal. Vamos inmediato a ver cómo publica en su primera página el diario El Universal. Maduro confía en tener mejores relaciones con Trump en Estados Unidos. Banco Central de Venezuela drena liquidez por 604 millardos para controlar la inflación. Y en la gráfica, una fotografía del jugador de las Águilas del Zulia que ya retomaron la senda de la victoria. Ganaron el día domingo. Y de esta manera puede quedar en la primera casilla en solitario. Y Magallanes nombró al León. El día de ayer triunfó. Tenía cinco derrotas de forma consecutiva. La nave turca y pudo vencer el conjunto de Valencia del estado Carabobo. Y Zulia dio golpe de autoridad en materia deportiva. Ayer en el Pachancho Romero de Maracaibo triunfó por la mínima del Zulia ante el Caracas. ¿Quién va de primero, Barrio? Águilas del Zulia. Águilas del Zulia. Y usted, pregúntame, ¿quién va de último? ¿Quién va de último? Leónas del Caracas. Ay, Dios mío. Bueno, eso pica y se extiende, pues, el béisbol de nuestro país. Vamos con el Nacional, la que ven en sus pantallas. Dice, piden beneficios procesales para policías presos por el 11 de abril. La iglesia no está con unos ni con otros, dijo el Papa sobre el diálogo. La instalación de la mesa en la que la MUT exige la liberación de todos los presos políticos abrió una esperanza para los funcionarios de la expolicía metropolitana tras las rejas desde el 14, 14 años por los hechos del 11 de abril del 2002. Vemos una opinión nuevamente en el Nacional. Maduro lo prometió en el 2014. Gobierno incumple con el bono alimentario para los pensionados. Otra afirmación de opinión que hace el Nacional el día de hoy. Bueno, vemos parte entonces de la delincuencia golpea la labor científica. Y contra los extranjeros, que lo refleja hoy el Nacional, sobre la marcha que se realizó en Panamá contra los venezolanos. Vamos a ver ahora qué titula el mini Nacional. Es decir, el 2001, que tiene una campaña mediática muy, pero muy grotesca, dantesca contra la revolución y el pueblo. Vamos a ver qué tiene en su primera portada, en la portada inicial, el diario 2001, para este lunes 21 de noviembre. Las alcabalas son un arma de doble filo. Puntos de control policial no respetan normas establecidas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El desvaraje que los ciudadanos tengan miedo de detenerse porque sean falsas o no en los lugares que pueden ser víctimas del delito. Cuatro gatos panameños en protestas contra criollos. Cerca de 40 personas se unieron en una cadena humana contra los inmigrantes venezolanos que están en ese país desde hace bastante tiempo. También reflejan en notas económicas esa alianza entre Rusia y Venezuela, entre PDVSA y Rofnet, que siguen trabajando codo a codo. Y vean esta tendencia que Aprile lo dijo ayer por las redes sociales, que el próximo 6 de diciembre, donde se va a dar la tercera reunión entre el gobierno y la oposición, tercera reunión formal, él dice que el único punto en la agenda tiene que ser nada más y nada menos que el referéndum rebocatoria. Continúan insistiendo con eso. Sí, no tienen otro punto a tocar en esta oportunidad. Vamos entonces a seguir repasando lo que es noticia el día de hoy. Y es que en noviembre de 1817, el libertador Simón Bolívar ordena por decreto la incorporación de una octava estrella en la bandera de Venezuela para representar la recién liberada provincia de Guayana. El comandante supremo Hugo Chávez, cumpliendo con el legado de Bolívar en el año 2006, reivindicó y dio cumplimiento al decreto del libertador, incorporando la octava estrella en el pabellón nacional. Vamos a recordar esto en nuestra memoria del día. ¿Qué significa la octava estrella? Adelante. Simón Bolívar, jefe supremo, decreto del 20 de noviembre de 1817, habiéndose aumentado el número de provincias que componen la República de Venezuela por la incorporación de la Guayana decretada el 15 de octubre último, he decretado y decreto, artículo único, a las siete estrellas que lleva la bandera nacional de Venezuela se añadirá una como emblema de la provincia de Guayana, de modo que el número de las estrellas serán en adelante de ocho. Dado, firmado de mi mano, el 20 de noviembre de 1817, Simón Bolívar, jefe supremo de la República. El comandante Chávez propuso y se aprobó en la asamblea nacional incorporar la octava estrella de Bolívar, de Guayana, y poner el caballo galopante hasta allá, hacia el futuro. Gloria eterna al comandante Chávez, que rescató la bandera original del libertador Bolívar. No es un capricho, Merlin y amigos, la octava estrella tiene un significado, un decreto del libertador, el que nos dio la independencia, quien entregó su vida por las causas de los oprimidos, la soberanía, y obviamente luchó contra el imperio español, es decir, que algunos quienes se oponen a la octava estrella, que son bastante, lamentablemente, o quienes voltean nuestra bandera, simplemente se están oponiendo al legado bolivariano, los mismos que le quitaron el nombre bolivariano a Venezuela en el año 2002, hay muchos todavía que siguen exhibiendo esa bandera con siete estrellas, simplemente porque piensan que, bueno, que es un legado chavista, cuando realmente es un legado bolivariano. Y tiene un significado importante, y el que no la usa es, como tú comentabas, no saber y conocer la historia e irse por otro camino antipatriótico. Y aparte que son ocho provincias en su momento, la última fue Guayana, estás desconociendo inclusive lo que era la incorporación al Estado venezolano de una nueva provincia completamente independiente. Una vía antipatriota. Barry, nosotros veíamos en los periódicos, en los portales principales, nos dimos cuenta que en los medios privados no se tocó nada sobre el día de ayer, el contacto con Maduro pidió bastante noticia, igual que la campaña Corazón. Y el segundo, el día dominical. Exactamente. Desde tu tierra también, desde la victoria. Desde la victoria del Estado de Aragua, es parte de lo que nosotros debemos analizar, pero en eso entonces estamos con José Manuel, que nos va a dar detalles de lo que sucedió el día de ayer. Adelante, José. Sí, entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer informó que solicitará nuevamente al presidente estadounidense Barack Obama derogar el decreto contra Venezuela. Escuchemos. Yo le voy a enviar una carta esta semana al presidente Obama dándole las razones constitucionales, humanistas, históricas, dándole las razones, la legalidad internacional, para que el presidente Obama, antes de entregar la presidencia de los Estados Unidos, proceda a derogar el decreto infame que declara Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a los Estados Unidos. No somos amenaza, Obama. De igual manera, el jefe de Estado venezolano exhortó a la población a sostener buenas relaciones con el país norteamericano. Tengamos las mejores relaciones con el pueblo de Estados Unidos. Tengamos las mejores relaciones con el presidente electo por el pueblo de Estados Unidos, Donald Trump. Y se puedan superar errores que se han cometido con Venezuela, con América Latina. Errores graves que cometió George Bush y que lamentablemente el presidente Obama profundizó de intervencionismo, de amenaza contra la Venezuela de paz. Lo único que aspiramos nosotros los venezolanos es construir nuestro país como un país de hombres y mujeres iguales, felices, un país de paz. También en el programa Contacto con Maduro, el presidente destacó la importancia de que el pueblo participe en la comunicación popular. Por eso es que hoy hemos iniciado la construcción, como se inicia hoy 20 de noviembre, de un nuevo sistema cultural comunicacional de la revolución bolivariana para ganar la batalla de las ideas, para ganar la batalla de la verdad. Venezuela, corazón indestructible. El jefe de Estado hizo un llamado al Congreso de la Patria y a todos los movimientos comunicacionales nacionales e internacionales para asumir como uno de los grandes temas la revolución comunicacional del siglo XXI. Y antes de hacer una pausa, revisamos con Verónica Chacón más información en nuestra pantalla interactiva. Así es, José. Queremos mostrarles de inmediato la caricatura que les presentamos para el día de hoy. Lo ven ustedes ahí en pantalla de Vigma. Se acabó la tregua y ahí la representación, algunas características físicas de un dirigente de la oposición venezolana y, bueno, con las orejitas de TREC. Pobrecito TREC. Vamos a una pausa. Lo dejamos con esta caricatura y ya volvemos, por supuesto, escuchando nuestro himno nacional y ya volvemos con la pauta de hoy. Continuamos en la pauta de hoy, 6 y 5 de la mañana, momento de revisar lo que tenemos en la pantalla interactiva. Y vamos a revisar en principio parte de la participación que ustedes a esta hora de haber iniciado el programa, pues ya lo están realizando. Camilo Conuquero nos escribe, el diálogo es el camino para la paz, pero la derecha quiere levantarse de la mesa para seguir desestabilizando. Vamos a revisar otras informaciones. Lila Roja nos dice, Buenos días, gente bella. Habrá verdadero diálogo cuando la oposición aprenda a hacer política, a ser políticos y a leer. Vamos a revisar otra información. Johnny Jiménez nos dice, Buenos días, el diálogo es un imperativo ético que debe mantenerse a pesar de la inmoralidad de la mesa de la Unidad Democrática. Vamos a revisar otras informaciones. Lila también nos dice, no, esto ya lo habíamos revisado, vamos a revisar otra información aquí por acá. Jorge Gallardo nos coloca, si la mesa de la Unidad Democrática sabotea el diálogo, levantándose de la mesa se deben llamar a sus jefes. Y vamos a revisar, a ver si tenemos otra información. Efraín Cortés ha sido, digamos, usuario de Venezolana de Televisión. La única alternativa al diálogo es el diálogo, aun cuando se agoten los temas, que no se agoten los interlocutores. Esta ya es parte de la interacción que hemos recibido. Gracias a ustedes, pero nosotros, por supuesto, estamos en toda la campaña que se inició desde el día de ayer, desde este fin de semana, en Corazón Indestructible, a través del Instagram. Y queremos mostrarles la fotografía de la cuenta de Venezolana de Televisión, BTV Canal 8, para que ustedes además puedan seguirla a través de su página. Ahí ven las fotografías espectaculares de la campaña Venezuela, Corazón Indestructible. A Venezuela se le lleva, se le lleva en la piel y en el corazón. Vamos a revisar otras fotografías que tenemos, cómo se están pintando varios espacios de Venezolana de Televisión, apoyando la campaña comunicacional de Venezuela Corazón Indestructible. También la gente realizándose, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el arte en su cuerpo, para decirle al mundo entero que Venezuela se respeta, que Venezuela es indestructible. Es estupendo. En el estado Falcón, esta fotografía, el pueblo se movilizó, específicamente a los medanos de coro, con alegría, para decir al mundo que Venezuela tiene un corazón indestructible. Y ahí vemos también las fotografías desde el estado Anzuategui, con la mención de esta importante campaña y, por supuesto, el mural con la representación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Son las 7 en punto de la mañana. Revisemos más de los diarios de circulación nacional e internacional con Merlin Ibarri. Así es, José. Antes de revisar los medios, que lo tenemos en digital, Merlin, que decirle, tú comentabas la previa de Venezuela contra México. Ese juego ya cerró. En Papua, Nueva Guinea, lamentablemente Venezuela cierra con tres derrotas ante Alemania, Corea del Sur y México, que acaba de remontar para vencer tres goles por dos a la selección Vinotinto. Hay que recordar que es la primera experiencia de Venezuela en torneo sub-20, pero la cuarta en el ámbito femenino. Comenzó en el año 2010, sub-17, y realmente estas muchachas son un verdadero espectáculo. Muestra de la gracia, el talento, y toda la valía que tiene la mujer venezolana. Y una técnica impecable. Sí, y aparte que vienen muchas de ellas del Mundial Sub-17 de hace dos años y ahora en Mundial Sub-20 demostraron realmente su enorme calidad y cómo no decirlo. Queda muy duro hablando estadísticamente, ¿no? Y hay que hacer el paréntesis. Mucha gente se dice, bueno, esos muchachos juegan como hombres. Y uno se dice realmente y hay que ser muy objetivos. Ojalá los hombres jugaran como esas muchachas. Con esas fuerzas. Pero muy aguerridas. Vamos a repasar los periódicos deportivos del día de hoy, Barry, que los teníamos pendientes y el pueblo de Nesonolo nos está pidiendo. En sus pantallas ven el líder. Se derrumba el Caracas. ¿Cómo es eso, Barry? Cuéntame. Diez carreras por nueve fue el triunfo de la nave turca en Valencia y de esta manera cortó una carrera adversa de cuatro derrotas y en diez innings pudieron dejar en el terreno a los melenudos mientras que ya el conjunto melenudo, el conjunto de Caracas tiene 23 derrotas, Merlin-Gala y Cova. Pero se puede superar, Barry. Ellos pueden volver a su... Claro, un poquito más allá de la mitad de la campaña y ahora que viene lo bueno porque está en noviembre y el mes de diciembre donde se incorporan la gran mayoría de los grandes ligas. Háblame un poco de los juegos para hoy. Volvemos a ponchar el líder para que veamos lo que hay hoy. Con el meridiano podemos hacerlo también. Claro, tenemos meridiano. Magallanes se alzó contra su archirrival. Ahora la serie está empatada, nivelada a dos victorias por lado. Lara extendió su cadena de triunfos con el batallón de Guillén. Eso fue aquí en Caracas y están los resultados del día de ayer. 11 por 9, el cardenal le ganó a tiburones. Águilas del Zulia salió de perdedor, tenía dos derrotas en fila y pudieron doblegar a los bravos de Margarita. Tigres de Aragua vencieron a Caribe de Anzuategui. Yo te dije que me tenían acostumbrada a eso. 10-9 está ahí en la pizarra final del juego en Valencia. Así que continúa nuestra pelota venezolana. Mire, yo le decía temprano, temprano, yo le decía Bataglini, mira aquí Bataglini, rapidito. Te decía, mira cómo está la tabla de posiciones. Águilas del Zulia, 22 y 13. Leones del Caracas, que es un barrio una derrota más para aquellos fanáticos. Eso le decía temprano a Verónica que te decía pregúntame dónde están los leones del Caracas. Ahí están de último. Pero si lo volteamos estarían de primero. Ay, chico, no seas malo. La única manera. No, es que estamos rodeados de gente de los leones. No, aquí pura gente de Magallanes. No, estamos rodeados de gente del equipo de la patria. Me porfiaba que los tiburones no van, que iban de último. Fíjate que no. No hay buena discusión por eso. Rubio sabe de pentatrón. Sabe de pentatrón. Mira, yo quería recomendar en este momento antes de ir con nuestra compañera Verónica el épale de este lunes. Los tonos importan. Es un encartado del Ciudad Caracas que usted lo puede observar allí el día de hoy. Está bastante interesante así que lo recomiendo. Vamos entonces con Verónica Chacó. Malísimo el chiste de Barre. De verdad, nada gracioso ni para mí ni para ninguno de los leones. Pero vamos a avanzar. Hicimos una pregunta seria que de eso se trata el programa de la pauta de hoy. Vamos a recibir la respuesta que ya hemos calificado a través del Twitter. Vamos a leerla de inmediato para ustedes. Edgar Morales nos dice el diálogo es el único camino pero que no se les olvide que aquí está una Venezuela indestructible y un pueblo con Nicolás Maduro. Vamos a revisar otras informaciones otras respuestas de los compañeros. Ahora de Jesús Eduardo Jaime que nos dice diálogo vía de tolerancia la oposición subestima al chavismo solo conversando sinceramente habrá soluciones para el país. También nos colocan Buen día Venezuela esto lo dice del yumu llegó la chavidad Buen día Venezuela con el corazón y los ojos puestos en el diálogo porque ya basta de discordia queremos y lucharemos por la paz. Otro de los mensajes César González nos coloca solo el diálogo sincero es el camino a la paz y a la felicidad de nuestra patria con la etiqueta Venezuela indestructible y soberana y vamos a revisar otro de los mensajes de Rosa George Brice nos dice es imprescindible que los puntos tratados en la mesa de diálogo tenga una sola agenda de beneficio del pueblo paz y amor estas son las expresiones del pueblo venezolano el día de hoy en la paute por supuesto vamos a seguir recibiendo todas sus interacciones todas sus preguntas todas sus dudas para ponerla en disposición a través de las pantallas de venezolana de televisión vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más continuamos en la pauta de hoy 7-10 minutos ya en la recta final de nuestro programa siguen la interacción por parte de ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter con la pregunta que lanzamos en horas más temprano al iniciar el programa Emerex Urbaneja la alternativa está en cada uno de los y las venezolanas y venezolanos en que pongamos de nuestra parte para sacar el país adelante parte de la interacción vamos a revisar otras de las interacciones el Quijote nos dice se tiene que acabar la impunidad para que tengamos paz porque la MUT juega con doble agenda mano dura también nos dicen otros compañeros Marta Viviana Ortiz con la etiqueta Venezuela indestructible para los que sentimos la patria de verdad debemos hacer mayor esfuerzo para la paz aunque la mesa de la Unidad Democrática no quiera y seguimos revisando esa parte de la interacción de la gente pero también queríamos mostrar ahí lo ven ustedes en pantalla hermosas fotografías y hermosas pinturas el arte en las paredes que se está realizando con toda la campaña de Venezuela corazón indestructible que arrancó por supuesto con toda fuerza en el país ahí ven ustedes en esta imagen que se está plasmando en las paredes de venezolana de televisión este niño con digamos todo lo que está realizando el tema comunicacional la juventud empoderándose también de los medios comunicacionales el ejemplo lo estamos dando desde venezolana de televisión sumándonos como medio del estado a esta campaña comunicacional de Venezuela corazón indestructible hermosa imagen además de jóvenes que están iniciándose en todo lo que tiene que ver con el mundo de la comunicación jóvenes y estudiantes que recordemos hoy celebran su día universitario y vemos como jóvenes niños y niñas se empoderan también de un arma tan importante como son los medios de comunicación el ejemplo lo damos desde casa desde venezolana de televisión usted puede chequear en nuestras cuentas tanto en twitter como en instagram cómo ha sido este proceso de plasmar en las paredes de toda de toda la infraestructura y la instalación de venezolana de televisión lo que tiene que ver con la campaña Venezuela corazón indestructible ¡Gracias!